¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias por acompañarnos en este evento. El día de hoy estaremos conversando con nuestro invitado sobre qué podemos hacer para reinventarnos, de qué manera podemos hacer las cosas diferente en nuestras organizaciones para hacer frente a todos los retos que se han venido presentando y que cada vez más nos exigen hacer de nuestros equipos, equipos basados en liderazgo, que sean más ágiles. Así que, bueno, pues, qué mejor que Edgar Rosas para hablarnos sobre este tema, ya que él tiene una amplia experiencia en recursos humanos y en temas de liderazgo, principalmente en psicología positiva, felicidad en el trabajo y muchas otras más. Y además, actualmente, él es socio consultor del Centro de Liderazgo Emergente y director de APRIFAC. Así que, pues, Edgar, nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Yasmín? Muy buenas tardes. Voy a compartir aquí la pantalla. Ustedes me dicen si se ve bien. Sí, Edgar, sí vemos la pantalla. Solo antes de comenzar, les recuerdo un poco la dinámica del evento para que ahorita ya puedas tener el micrófono para ti. Primero vamos a dar unos minutos para que nos compartas todo lo que tienes para nosotros y después daremos un momento para preguntas y respuestas. Así que todas sus dudas o comentarios las pueden ir compartiendo mediante el chat o para aquellos que nos están viendo por LinkedIn, en el chat igual por allá los comentarios para que posteriormente Edgar les dé respuesta. Así que, pues, sin más por el momento, Edgar, este espacio es todo tuyo. Claro, muchas gracias, Yasmín. Pues, es un gusto estar acá en esta sinergia generada en Transfrom y APRIFAC, en la cual queremos presentar temas de importancia fundamental para todos. Sí, es cierto que todo el mundo nos habla de que el mundo cambió. Pues, sí, claro que cambió. O sea, tuvimos una pandemia. Y una de mis grandes preocupaciones en 2019 era qué vamos a hacer en América Latina y en específico en México con todo lo que está ocurriendo. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? No había pandemia. Lo que estaba ocurriendo es que íbamos con un rezago impresionante en el tema de gestión de talento, desarrollo humano, recursos humanos, relaciones industriales, que casi me diría ese punto de las relaciones industriales. Ese tema de que, ¿qué está pasando? O sea, áreas de recursos humanos totalmente atrasadas, viviendo un proceso de transformación muy lento. Y es cierto. ¿A qué se dedica un área de recursos humanos? Empezando por el nombre. Y acá nos preguntamos, ¿somos un recurso? ¿Los seres humanos, las personas que conformamos las organizaciones, ¿somos eso, un recurso? ¡Wow! Entonces ya surgen algunos cambios. Dicen, no, dirección de talento, área de talento, de desarrollo humano, área de personas. Dices, por lo menos para empezar con el nombre. Pero estamos tan, tan atrás en todos estos temas que realmente se ha vuelto una gran preocupación, o se volvió más que nunca una gran preocupación, porque no pasaba nada. Y 2020 pintaba como el parteaguas del cambio, de lo que viene, de lo que se va a generar, en el tema de inteligencia artificial, en el tema de la cuarta revolución industrial, en el tema del talentismo y de la importancia de la implementación de la tecnología para desarrollar talento, atraer talento y retener talento. Y a eso le agregamos un valor bien importante, que son los millennials, hoy centenials, y los que vienen detrás de ellos. Todo estaba así como que confabulando para ser un desastre en la gestión del desarrollo humano, cuando en todo el mundo las cosas han cambiado de manera sumamente drástica, de una manera impresionante. Van muy adelante. Home office. Yo recuerdo muy bien este tema del home office y me encanta compartirlo, porque no como en México vamos a implementar home office. Nos van a engañar. Nos van a mentir. Eso no puede ser. El trabajador se va a ir a su casa y va a estar trabajando desde el cine, desde la cafetería, o va a estar durmiendo, o va a estar jugando con sus hijos, o va a ir al mercado con su esposa a comprar el mandato. Y todos estos pensamientos los teníamos encima de una manera impresionante. No sé si era dudas y dudas y falta de confianza. Y es importante esto. Falta de confianza. Sin embargo, Dios nos quiere y nos manda el COVID. Y digo esto que para algunos podrá sonar muy fuerte, pero es una realidad. Todos los cambios son importantes. Son un choque brutal para nosotros, porque quisiéramos que nuestra vida fluyera y fluyera y fluyera en paz, sin ningún problema. Pero la realidad de las cosas es que no es así. Esto se va moviendo de una manera muy rápida. El mundo es cambio y constante cambio. Y la pandemia nos vino a demostrar que así es y que el cambio es lo que hoy predomina. Entramos a home office a fuerza. No porque quisiéramos. No, entramos a fuerza. Las empresas tuvieron que aprender a confiar en sus colaboradores. Bueno, algunas. Tengo que reconocer que muchas les pusieron todos los instrumentos de control que pudieron encontrar en el mercado. ¿A qué horas te paras? Quiero ver tu cámara prendida. Quiero que ya estés bañado y peinado en frente de tu cámara. Aunque nos estuviéramos metiendo en la casa de cada uno de ellos, la empresa quería que estuviera la gente. Y peor, porque en un principio esto se volvió una herramienta de dominio. Oye, si me conecto y no te veo, es que no estás trabajando. Te voy a sancionar. Y siguió lo más monstruoso. Ya no respetamos los horarios. El cambio fue brutal, pero se dio. Y ciertamente el personal, las personas, la gente, demostró que se podía confiar en ellos. Un bajo, muy bajo porcentaje de personas no lo hizo y quizás salieron, o más bien salieron de su organización por esos motivos o cambiaron su comportamiento, pero la gran mayoría de las personas se adaptaron y demostraron que se podía confiar en ellos. Hubo organizaciones que se cerraron y fueron difíciles y quizás estén desapareciendo porque quisieron controlar todo. Y el control no te sirve. Diría mi amigo Iván Mazo, es una porquería. Porque cuando quieres controlar y controlar, dejas de confiar y pierdes el control. Pero bueno, eso será un tema para otra ocasión. Y en este momento, yo quiero plantearles, ¿no? la cultura y los valores, ¿sí? Metidos en el clima organizacional, ¿qué tan importantes son para promover el compromiso de las personas? Porque hoy de eso vamos a hablar. O sea, ¿cómo movemos voluntades para lograr resultados? Y eso se llama liderazgo. Pero bueno, ¿qué más va a pasar? ¿Qué más viene? ¿No? Los más dramáticos están hablando ahorita de la quinta ola y que va a venir la sexta y que ahora ya va a ser pandemia también lo del mono. Esto no se va a acabar. Las enfermedades, el cambio, los temas climáticos, la economía mundial, los buenos y los malos gobiernos van a estar ahí siempre. Más bien, de nosotros depende qué va a ocurrir con lo que ocurre a nuestro alrededor. Y por eso me encantó esto de Mahatma Gandhi. Tus hábitos se convierten en tus valores y tus valores se convierten en tu destino. Y hoy el enfoque que está tomando la gestión de talento y de desarrollo humano va hacia el florecimiento humano, va hacia la persona. Y por primera vez en la historia de la humanidad se está dando un cambio muy importante en esa dirección. el siglo pasado en la época tayloriana que cambiabas en la luz y mejorabas o bajabas y subías y producías más, descubrimos que realmente el factor más importante es la persona. y muchas organizaciones en el tiempo después de la revolución industrial empezaron a hablar de eso. La persona es lo más importante y lo decían pero no lo hacían. Y así fueron muchos años y muchos años de trabajo, muchos años de explotación, por así llamarlo. No, así se llama. Sin que el factor humano realmente fuera importante o trascendente. era ser productivo y que generara resultados y lo demás no importaba a costa de lo que fuera. Sangre, sudor y lágrimas. Dabas resultados, ahí estabas. Llegan los sindicatos y bueno, hemos vivido todo unos, hemos vivido varios procesos de revolución importantes en la generación de resultados y el trabajo en empresas. Pero bueno, esto de que tus hábitos se convierten en tus valores y tus valores se convierten en tu destino es un tema que me encantaría recalcarle a las organizaciones. Eso eres tú como organización. Ese es tu destino. Y si tus valores van en función de las personas, tu destino está garantizado. Si no es así, estás condenado a desaparecer y ya lo vivimos en estos tiempos. ¿Qué pasa con la cultura organizacional? Tenemos por un lado los sentimientos del colaborador, por otro lado la cultura de la empresa. ¿Cómo es que se va integrando todo esto hasta darnos esta curva tan interesante? Y lo que vemos es que cuando vas partiendo de, ya me pasé una, de regreso, de todo este tema, cuando empezamos a controlar, cuando empezamos a poner organizaciones, cuando empezamos a organizar el trabajo, tenemos el tema de la subordinación, el cual pues normalmente genera enojo, tú por qué me vas a mandar a mí. A lo mejor porque eras el más fuerte, el que te podías imponer ante los demás. Entonces viene la parte de la obediencia y se genera el conformismo. Y el sentimiento que se va formando, esto es como un tema de empresa, en la persona es enojo, miedo y pasividad. Y durante muchos años, yo diría que la generación de los baby boomers vivieron sumergidos en este modo de trabajo. Digo, yo nací en el 64, entonces puedo decir que soy X y que soy baby boomer y moverme a mi conveniencia, lo cual es muy, muy padre. Entonces, sí recuerdo muy bien que mis jefes baby boomers cuando yo era joven, no comían, trabajaban 12, 14 horas y tú tenías que estar ahí si querías crecer y desarrollarte y tenías que someterte porque si no, no ibas a moverte de ahí. Y esto de la empresa tradicional lo refleja claramente. Pero el mundo cambia, viene toda la evolución de la computación, del internet y el mundo empieza a evolucionar y las personas van evolucionando conforme a eso, lo cual es sensacional porque si no, imagínate dónde nos hubiéramos quedado y empezamos a hablar de sinergias, empezamos a hablar de trabajo en equipo, de cooperación, empezamos a hablar de compromiso, de integración en las personas y de motivación, lo cual te va a generar innovación. Esto me encanta que es, lo platica muy bien Salvador Alba en uno de sus libros que se llama La empresa admirada, él fue director por muchos años, la cabeza del TEC de Monterrey y fue jefe mío cuando estuve en Sabritas y la verdad es que es todo un tema súper importante, cómo tiene que evolucionar. Sin embargo, hoy que están todos ustedes acá, los invito que reflexionen un poco y piensen en su empresa dónde están. Sí, porque esto si bien es como que querer pensar lo que ha pasado en los países desarrollados, ir hacia una empresa admirada, pero cuántas empresas en México y en Latinoamérica que nos acompañan el día de hoy se encuentran atorados en el proceso de subordinación, obediencia y conformismo. ¿Cuántas? ¿Cuántas empresas que llegaron a ser un great place to work, un top companies o una empresa heroína hoy retrocedieron porque un jefe llegó y lo ha hecho todo para atrás porque él tiene que imponer sus ideas y no le importan las personas? Este tema es súper interesante porque al final siempre queremos trabajar para generar el cambio en el bienestar de todos pero una sola persona puede impactar y destruir todo lo que vamos creando. ¿Dónde estás tú como empresa? ¿Dónde estás parado y dónde quisieras estar? Alguna vez alguien me preguntó Edgar ¿y cómo le hago? Lo que dices está sensacional. Yo quiero cambiar mi organización pero ¿cómo le hago? Primero tienes que picar piedra. Eso es una realidad desde tu posición y generar cambio desde el lugar y desde tu trinchera donde estés. Oye pero es que yo soy apenas este auxiliar o especialista y no tengo el poder. No, si tienes el poder. Tienes el poder de generar el cambio a través de tus propios comportamientos y de tus propias actitudes. Ciertamente vivimos en empresas piramidales donde todo viene de arriba hacia abajo y que el cambio se genera así pero también podemos picar piedra y podemos ser un granito de arena que empiece a generar el cambio. Yo no fui director desde la primera vez que llegué a una empresa empecé desde abajo y he contribuido a que muchas empresas cambien para ser mejores lugares para trabajar que eso es lo más importante para todos para la empresa para los accionistas y para las personas que conforman la empresa es una simbiosis es ganar ganar pero no puede ser de otra manera. transformando la cultura podemos transformar una cultura y esto es un tema que tiene que ver con el potencial la rentabilidad y la complejidad que vas teniendo como organización cuando tú vas arrancando te encuentras con que pues tienes que empezar a ver alinear la visión diseñar la visión es decir ¿para dónde va mi negocio? ¿cuáles son tus ventajas competitivas? ¿qué estrategias vas a tener? ¿qué programas? ¿qué métricas vas a implementar? y por supuesto un balance scorecard yo me he encontrado últimamente con muchas organizaciones ahora en mi papel de consultor que ni siquiera trabajan con balance scorecard y esto es un tema pues alarmante porque no tienes manera de fijar objetivos de medir objetivos de planear tu estrategia de alcanzar tus objetivos y de reconocerlos entonces tienes que empezar por ese diseño sin importar el tamaño de empresa que tengas siempre debes de enfocarte hoy me ha encantado empezar a trabajar con pequeñas empresas con medianas empresas que todavía no tienen esto pero lo quieren tener y dicen ¿cómo le hago? creo que ahí es la parte más importante no perdamos de vista que la pequeña empresa la pequeña y la mediana empresa que las pymes representan el 70% de los ingresos de este país y que los hemos ignorado por muchísimo tiempo y que mucho del poder de crecimiento económico de México está en función de esas empresas o sea hay que trabajar ahí hay que enfocarnos ahí ahora hay que alinear la organización hay que hacer realidad todo esto así como vamos creciendo y empezar a pensar si que una vez que pasaste de ser una pequeña a una mediana empresa debes de organizarte por procesos centrados en el cliente y hacerlo una realidad enfocar tus batallas elegir por dónde te vas a ir y vas subiendo tu nivel de complejidad y también tu potencial de rentabilidad se va incrementando lo cual es sensacional lo tienes que ir pensando de esa manera para transformar tu cultura en una cultura alineada a resultados donde tus valores están siendo la parte más importante donde tu transformación es de acuerdo a lo que estás viviendo y ahí hablamos de la parte de flexibilidad adaptarte al cambio cuántas empresas adaptaron y si analizan un poquito y si voltean a ver a su vecino a las otras compañías cuántas desaparecieron y cuántas lograron sobrevivir entonces esto se vuelve muy muy importante el tema de desarrollo de talento y de cultura de innovación que no es nada más decir voy a desarrollar talento ¿cómo estás desarrollando tu talento? ¿cómo lo seleccionaste en su momento? ¿sí? para que pueda ser desarrollado ¿conoces las fortalezas de tu talento? y la cultura de innovación que me encanta esto porque me he encontrado con muchas empresas para algunas he trabajado incluso que dicen somos innovadores somos una gran empresa de innovación ¿qué innovaste? bueno fíjate que ya hacíamos esto así y ahora lo hacemos así ok es que padre estás innovando de alguna manera cuando alguien se equivoca lo corren me quitan el bono lo tratan mal lo congelan la innovación es arriesgarte al error y esto es parte de la gestión de talento y de desarrollo humano puedes desarrollar a tu talento cuando le permitas que se equivoque pero si no le permites no lo vas a lograr es una cultura que puede enfocarse a esto se vuelve verdaderamente importante y todos estos temas que estoy tocando van muy dirigidos a algo que les vamos a compartir más adelante que creo que va a ser de sumo interés para ustedes vamos a avanzar ¿cómo se compone la cultura organizacional? en su parte o ámbito externo pues evita que ese nunca va a cambiar y es importantísimo porque si no no sobrevive la empresa el market share el prestigio la responsabilidad social que este quizás sea uno de los elementos más nuevos y que hoy exige la sociedad el gobierno y que creen los colaboradores ¿sí? hoy los millennials son los más interesados ¿sí? en que realmente tu empresa su empresa sea responsable socialmente hablando ¿sí? porque de otra manera no subsistes ¿sí? entonces hoy tienes que trabajar mucho en la parte de responsabilidad social y qué estás haciendo por tu entorno y cómo impactas a tu entorno para mejorar la situación si no lo estás haciendo hoy tienes que hacerlo porque te voy a decir algo en 2027 va a pasar algo bien curioso el 70% de las empresas van a estar conformadas por millennials el 25% por generación que ya son los menos y van a estar ocupando posiciones los que queden importantes y el resto por baby boomers que vamos a hacer como dinosaurios en extinción pero bueno hoy podemos ser tutores podemos ser guías podemos ser consultores porque ya maduramos y aprendimos de todos los errores que vivimos desde el 45 que empezamos a nacer hasta el 65 que dejamos de hacerlo como generación y bueno también acá entra la parte de productividad y desempeño de los empleados que se encuentra a la mitad entre ámbito externo y ámbito interno ¿qué pasa en el ámbito interno? modelos de competencias así que hoy les empezamos a llamar este fortalezas ¿cuáles son tus fortalezas? ¿sí? hoy Seligma la psicología positiva nos trae algo totalmente nuevo e innovador ¿no? ya no me interesa en que eres malo ni te voy a capacitar en lo que no eres malo más bien voy a ver en que eres bueno te voy a enfocar en lo que eres bueno para que tú disfrutes goces ¿y qué crees? seas feliz en tu trabajo la palabra felicidad que nos ha costado tanto trabajo aceptar hoy se vuelve una genialidad ¿sí? porque si tú eres feliz en tu trabajo eres más productivo generas mejores resultados ¿sí? y la empresa crece evaluaciones de 360 grados donde todo mundo se vea hacia arriba hacia abajo a los lados cliente interno cliente externo y que te dé gran cantidad de fortalezas ¿sí? evaluación de desempeño incentivos por calidad clima laboral ¿sí? clima laboral y repito clima laboral porque pareciera ser que nos hemos ido mucho por el tema de competir y está bien competir ¿eh? no es malo creo que generamos en la generación milenial un tema con la competencia al no dejarlos competir y que todos son ganadores y este y que todos pueden todos pueden tener el premio creo que cometimos un error creo que la competencia es muy importante y eso hoy tenemos que corregirlo en los milenials tienen que entender que para lograr el éxito tienen que esforzarse y que hay mejores que otros no todos son iguales y el clima laboral que nos permite compararnos en great place to work en top companies en empresas heroínas unos midiendo clima otros felicidad al final el tema más importante no es si es el resultado porque te hace una marca empleadora que milenial no quiere trabajar en tu empresa cuando tienes buenos resultados cuando ven oye tienen un buen clima laboral claro que yo quiero trabajar en un lugar donde me traten bien donde el jefe no sea jefe sea líder entonces esto pero lo más importante es verdaderamente tener un clima laboral genial un lugar en el que puedas trabajar feliz donde puedas generar resultados de acuerdo a tus fortalezas y todo esto que digo podría sonar muy hueco porque pues suena muy idealista pero hay empresas que lo estamos haciendo y que nos ha generado resultados por eso esa es esa es mi batalla grande y fuerte contra los jefes contra los mediocres jefes que no quieren ser líderes que no quieren capacitarse o que no aceptan la capacitación para ser mejores tenemos que acabar con eso el mundo cambió y bueno y no tenemos que acabar se están acabando porque si bien los baby boomers los estamos yendo porque ya estamos viejitos la generación X si no cambia y si no se adapta todo esto aquellos que siguen pensando que tener un puesto te da poder autoridad para maltratar y abusar a los demás pues están en un error no va a funcionar están en extinción y si alguno de ellos me escucha en este momento pues sí estás en extinción así que tienes la grandísima oportunidad de capacitarte aprender y desarrollarte porque hay capacitación por todos lados no te la tiene que ofrecer forzosamente tu empresa tú puedes hacerlo por tu cuenta muévete conviértete en un líder porque los líderes no nacen algunos nacen con algunas cualidades pero realmente todos nos vamos haciendo en el camino ¿sí? desarrollando ciertas características y ciertos conocimientos y ciertas competencias que nos lo permitan lograr y ser buenos líderes que prediquemos con el ejemplo pero todo esto todo esto es parte de un programa del que les vamos a platicar un poquito más adelante ¿sí? por una transformación efectiva pues de esta vamos a buscar un enfoque claro y bien realizado ser rápidos en procesos centrados en el cliente tenemos ahí una interferencia de alguien que Germán por favor cierra tu tu micrófono Germán gracias muy amable acciones críticas de eliminar actividades que no generan generan valor ¿saben qué? algo que descubrimos en esta pandemia fue genial y yo creo que voy a tener que cerrar con este este último slide porque hay muchos temas que se van a tratar en otro lugar que ahorita les platico dónde es pero este descubrimos que al mandar a mucho personal al home office mucha gente se iba sin lab porque no teníamos lab en ese puesto sin celular porque no teníamos celular en ese puesto sin internet porque nada más tenía el internet de su casa ¿y qué creen que pasó? no pasó nada era como si esa persona llevaba 10, 15 años en la empresa y en ese momento su trabajo no tenía ningún impacto ¿se dan cuenta de eso? y pasó en muchos momentos ¿sí? nos encanta y nos encanta proteger ay es que tiene tantos años en la empresa ¿cómo lo vas a correr? hay que cuidarlo no, una cosa y fíjense que esto es bien importante yo estoy en pro de las personas pero el peor enemigo de las organizaciones no es la autocracia la autocracia te genera resultados a corto plazo a veces a mediano plazo ¿sí? pero te genera resultados lo que destruye a una organización es el paternalismo el paternalismo donde consientes cualquier abuso cualquier circunstancia que afecte a la organización porque es muy antiguo porque es buena persona porque no o sea esto tiene que ser simbiótico y tenemos que dar oportunidades a las personas que verdaderamente generan resultados y los líderes se tienen que convertir de jefes a facilitadores ¿sí? ya sé no está padre ¿verdad? porque piensas ay es que ahora yo tengo que sí, sí tienes que facilitar tú no eres el que gritas tú no eres el que das órdenes y regañas no eres un facilitador ¿por qué? porque hoy el cliente es nuestro único jefe y bueno esto podríamos continuar es un tema de de rato es es algo que ahorita les les queremos comentar y presentar y pasar a platicar Yasmín de ahorita nos va a presentar un video porque tenemos una gran sorpresa de esta sinergia que hemos generado con Antrom y a Prifac estamos encontrando un gran valor que 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 son los talleres de verano generados en otros países acerca del del desarrollo y la formación del talento y creo que esto esto que que vamos a ver ahorita nos van a dar una idea este mi socio y amigo del alma Santiago Vázquez nos va nos va a presentar algo que quiero que conozcan y ahorita vamos a ir platicando de ello si podemos este dejo de compartir jazz claro claro a ver vamos a ver yo voy a compartir pantalla y yo dejo porque justo como comentas sabemos que la próxima semana vas a estar en un super evento internacional que es que es de esta sorpresa ha pasado ya algún tiempo desde que la revista Harvard interview publicase su portada a un titular realmente provocador hay que ponerle una bomba a la función de recursos humanos para a continuación reinventarla y construirla sobre sus cenizas mi titular buscaba provocar una reflexión sobre la necesidad de adaptar la función de recursos humanos a los retos de esta nueva era y en mi opinión dos son los elementos que hay que predicar en primer lugar medir lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se puede mejorar medir consiste en utilizar herramientas de people analytics generar datos y de esta forma tomar decisiones basándonos en evidencias en segundo lugar es imprescindible establecer la salud emocional y la felicidad en el trabajo como un objetivo estratégico en la era anterior pareciera que las organizaciones tenían que elegir entre orientarse a resultados y orientarse a las personas y toca en este momento orientarse a resultados por supuesto pero hacerlo a través de las personas por eso te invito al curso de verano que desde la Universidad Internacional de Andalucía la UNIA vamos a organizar entre el 25 y el 28 de julio en modalidad online pero también de forma presencial para aquellos que tengan la suerte de poder acercarse a la maravillosa sede de la Rávida en Cuelva maravilloso que les pareció súper interesante ahorita ya Santiago está en España la verdad es que él ha iniciado esta este tema que queremos que año con año se realice que ese es el gran objetivo en el cual esta es la primera vez que va a ocurrir y que podamos participar y participar todos acá presentes en un programa Diego ahorita es bimodal y seguramente va a seguir siendo bimodal de tal manera que lo puedas tomar desde México vía Zoom vía web y que puedas ir también a España que en este caso va a ser en el plantel de Huelva y estar en directo la Universidad Internacional de Andalucía es no es una universidad particular entonces ofrece programas súper atractivos a un muy buen costo pero más allá de eso también la posibilidad de llegar hospedar estar convivir conocer directores gerentes jefes personas de recursos humanos de otros países compartir este conocimiento aprender también pues de la gente que hoy está en países desarrollados implementando modalidades de recursos humanos de gestión de talento de desarrollo humano y como ahora le llamamos algunos de nosotros direcciones de personas para poder bajar todo esto que estábamos platicando hace un momento y más florecimiento humano people analytics cosas que dijera son tan tan disímbolas el tema de people analytics que es básicamente big data para el servicio de la gestión de talento y florecimiento humano que tiene que ver con el sacar lo mejor de las personas para poder lograr los resultados personales y de la organización entonces creo que está sensacional ¿qué opinas Yasmín? Oye Edgar y pues al ser un curso de verano internacional seguro pues está muy caro ¿no? cuéntanos un poco sobre esa sorpresa Fíjate que eso pensaría cualquiera de nosotros ¿no? Y este tema de lo que pasó con el COVID que nos metimos al mundo de la web del Zoom del Teams y de todas aquellas plataformas que nos permiten acercarnos cambió algo que a lo mejor no teníamos a nuestro alcance antes y ese cambio pues es que hoy puedes tener cosas a precios súper accesibles y ojo con esto acá no estamos promoviendo el curso para generar ventas porque acá nadie está interesado por generar ventas estamos promoviendo esto para acercar el conocimiento a todos los participantes en este seminario bueno ahorita en la web porque realmente esto es me decía un socio de un accionista de una de las empresas para las que trabajo Sedga es que ya no queremos gente de recursos humanos o directores que vengan a mandar a dar órdenes y que sientan que son los papás fritas del mundo queremos gente que venga a aportar involucrarse a desarrollar a ser un un agente de gestión de talento y desarrollo humano de primera línea como un consultor un HR business partner digo no pues si de eso se trata y es lo que tratamos de traer ahorita con esta participación con Europa en este tipo de cursos imagínense que la participación es de 60 euros 60 euros a una semana de capacitación genial de lunes a jueves si realmente nos tardamos en promocionarlo y ya estamos en muy pocos días pero podemos participar y si alguien me dice ahorita no pero es que tengo mucho trabajo no voy a poder no pues los horarios se están adaptando de tal manera que puedas participar porque se tiene que hacer la gente que está allá en vivo y la gente que estamos en América Latina en México a la distancia o sea normalmente van a ser o muy temprano en la noche y quizás un poquito de madrugada y ahorita estamos viendo también que al participar tengas la opción de verlo grabado entonces se presenta sensacional el programa ahorita nos vas a platicar un poquito más del programa Yasmín y justo bueno como justo ya Santiago platicó un poco pues este programa consta de 25 horas y no solamente tú vas a estar sino otros nueve expositores más de talla internacional y pues además les van a dar un certificado avalado por la Universidad Internacional de Antalucía entonces como ya lo dijo Edgar el precio es súper accesible por menos de 1300 pesos van a obtener un montón de conocimiento y pues bueno Edgar ¿cómo pueden hacer que las personas se inscriban o puedan participar en este curso? bueno yo estaba viendo que tienes ahorita hay un un formato de inscripción en el cual ahorita es un link que les vamos a facilitar en el cual pueden entrar y ahí nosotros vamos a apoyar para que puedan hacer todo su proceso de inscripción entonces es muy sencillo es poner tus datos llenarlos inscribirse y bueno Ana Vásquez que nos está escuchando ahorita va a poder apoyarnos en todo ese proceso recuerdo que tenías algo del programa ¿no? para poderlo visualizar acá sí, sí, sí justo ahorita Ceci nos va a ayudar a compartir más información del curso mientras no sé si Ana quiera compartir un poco más claro con gusto les vamos a hacer llegar la invitación con el link si llegaran a tener algún tema a la hora de matricularse estoy a sus órdenes para poderles apoyar en todo el proceso como bien lo comenté Edgar pues llevamos un poco tarde pero bueno tenemos lo que queda de la semana para hacer todo esto y justo tienen hasta el viernes para poder inscribirse como ya les mencionamos el precio está súper accesible entonces hay que aprovechar esta oportunidad este nuevamente les mencionamos que es de una universidad internacional Antalucía y que van a obtener un certificado si asisten al más de 80% de las conferencias que van a estar por allá entonces pues no sé si tengan alguna duda si tienen alguna duda pueden ir compartiendo mediante el chat sus preguntas para que justo Edgar nos pueda ir ayudando a dar respuesta ahí está el programa Edgar nos puedes contar un poco de qué es lo que vamos a ver en tu sesión que vas a estar dando por allá claro miren por ejemplo acá desde que arrancamos el día lunes 25 se arranca con Santiago y este y y y el doctor José Cliemann este con más allá de recursos humanos hacia la nueva ciencia social y capital humano estamos hablando de dos doctores de primer nivel si Santiago que ojalá y van a ver que van a tener la oportunidad de conocerlo porque él y yo somos socios acá en México tenemos el centro de liderazgo emergente además él es el director del centro de liderazgo del TEC de Monterrey entonces andamos ahí moviéndonos mucho pero estamos muy muy enfocados esa parte de la formación de líderes va a ser vamos a abrir de lujo y vamos a cerrar también de lujo construyendo un nuevo liderazgo a través de la psicología positiva todo esto está muy enfocado a esos temas que es lo de hoy que es lo que estamos viviendo hoy en las organizaciones de primer mundo y que hoy tiene un gran impacto en los resultados del negocio por eso cuando platico con los CEOs con los dueños de empresa con los consejos de administración las preguntas surgen o sea es que vamos para allá en realidad digo sí vamos para allá cada vez es más el enfoque al talentismo a la persona al desarrollo humano y esto es inevitable entonces esta es una gran oportunidad incluso para que inviten a sus CEOs a participar en este programa porque y además ve el costo tener información de este tamaño por algo o sea que no es tan caro y en horarios que no te pegan porque sí es cierto o sea siempre que estamos en la operación y que nos demanda el jefe y que acá y que allá pues olvídate yo voy a hablar de lo que estaba ahorita desde una una pequeña probada de lo que vamos a platicar valores cultura y clima laboral para promover el compromiso de las personas así que esa esa era la idea que vieran y la verdad es que yo me considero de los más sencillos de los ponentes porque tenemos grandes ponentes a Néstor Jiménez Jesús Cepeda un gran gran ponente que es Juan Carlos Cubeiro Villar que además ha sido él en México ha tenido un impacto extraordinario en organizaciones muy muy importantes créanme que realmente es un programa de lujo y que vale la pena participar así que es muy bueno por acá otra vez nos están preguntando el precio el precio es de 60 euros en precios mexicanos más o menos 1300 pesos justo como les volvemos a mencionar aprovechen la oportunidad tienen hasta el viernes para poder inscribirse ya colocamos el link de la inscripción en el chat para que llenen sus datos y inmediatamente nos podamos poner en contacto con ustedes para ayudarles a realizar el registro no sé si quieras agregar algo más este Edgar pues miren es el primer el primer año que lo hacemos y la verdad es que creo que va a estar muy padre que con más tiempo para el próximo año el programa continúe y además vayamos una delegación de acá a México juntos a disfrutar de este de este gran evento lo dice insisto dicen Huelva pero también tienen plantel en Sevilla y este Huelva está muy cerca del puerto de Palos entonces donde salió Cristóbal Colón es todo un tema histórico para partir de algo nuevo y esta relación con España y con las universidades españolas en este caso con la Universidad de Andalucía creo que es un primer paso para fortalecer pues todos aquellos conocimientos que van fluyendo de una u otra manera yo inicié con los temas de la felicidad en el trabajo y de la psicología positiva en 2010 precisamente en el primer congreso de felicidad en el trabajo que se generaba en España entonces imagínense cuántos años han pasado y qué oportunidades vienen ahora entonces es un gusto poder compartir esto con ustedes ojalá y se animen creo que es una oportunidad única y bueno pues al acercarse nosotros les vamos a dar toda la información el link para que se den de alta hagan todo lo necesario para que nos veamos la próxima semana en el programa muchas gracias por su participación así es Edgar aquí hay otra par de preguntas Sandra nos está preguntando por precio de dólar la conversión sería 61 dólares igual cualquier cosa pues puedes dejar tus datos en el formulario y nos ponemos en contacto contigo también nos están preguntando sobre si es presencial así es el evento es completamente online pero pues si quien quiera agarrar un avión para irse para allá también puede hacerlo su pase también tiene para poder ir a visitar las conferencias en vivo y pues también justo los invitamos a que vayan a que vean a Edgar y a Santiago García que va a estar dando la conferencia del futuro del trabajo que también va a estar súper buena y pues cualquier duda pueden dejar sus datos en el formulario que ya le hemos compartido y pues muchísimas gracias Edgar nos da muchísimo gusto que hayas venido por acá y pues deseamos que te vaya súper bien en este curso de verano gracias gracias muy amable bueno pues entonces me despido y pues estamos viéndonos pronto y ya espero que todos tengan la información necesaria muchas gracias nos vemos pronto a todos hasta la próxima hasta luego gracias gracias hasta luego muchas gracias gracias